saludos amigos de tecno wiki el día de hoy tenemos acá un tecno sparky es pero te voy a mostrar cómo activar lo que son los botones de navegación que van acá abajo el de retroceder el de ir al inicio etcétera ya que son mucho más fáciles que las acciones que para muchos son un poquito desconocidas así que vamos a hacerlo de la manera más simple vamos a entrar a ajustes vamos a deslizar acá arriba vamos a tocar a la primera opción acá que está está este pequeño engranaje que se ajustes con un toque y de aquí vamos al fondo completamente al fondo sin detenernos y aquí vemos donde dice sistema un toque sistema luego aquí dice sistema de navegación ok un toque sistema de navegación y mire lo acá navegación mediante tres botones una vez tocamos aparece de inmediato acá debajo los tres botones para cambiar de ventana ir a inicio y retroceder también tenemos acá más configuraciones para nosotros poder cambiar si queremos que el botón de retroceder es el izquierdo o a la derecha o el de cambiar de ventana espero que te haya servido el vídeo para solucionar este pequeño inconveniente que te puede estar causando no olvides suscribirte dar me gusta y comentar si te sirvió este vídeo muchas gracias